Música Música Todo esto es a la disposición de los arqueólogos del siglo XXI Sí, ya que lo vea ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver Vaya lo chico, vaya lo Yo lo echaremos aquí No, no se meta en medio, por favor Ya, pero Vamos a tomar por culo Como si no lo viste, podemos hacer nunca Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, que es tu ya ¿Te dejo preparada? Pues sí, la verdad es que sí Bueno, pues sí, la verdad es que sí Bueno, pues sí, la verdad es que sí ¿Como la de opinión, la verdad es que sí, la verdad es que sí No, pues sí, la verdad es que sí No, pues sí, la verdad es que sí No, ya está bien la verdad es que sí Presidente de Castilla-La Mancha, autoridades, amigas, amigos, es un honor para mí poder introducir este acto, darles la bienvenida a esta carpa desde donde vamos a solemnizar este momento, esta ceremonia de colocación de la primera piedra simbólica del nuevo hospital de Cuenca. En primer lugar vamos a ver un vídeo en el que nos explicarán cómo será el futuro hospital. Por favor. Muy buenas tardes, querido Presidente, tengo que iniciar la opinión de perdón por el retraso y de perdón a todas las personas que he tenido el retraso en estos días aceteados que tenemos. Querido consejero y amigo, a mí lo que me da ganas es de ponerme a trabajar ya. Querido Juan, unos dos o cuatro años, si no loco, cuando se acabe el hospital. Cuando se acabe el hospital, a ver si cuando se acabe el hospital, pues el hospital está parado, pues entonces ya cuando haya pasado la siguiente legislatura, yo me pongo a trabajar en el hospital Virgen de la Luz, espero que se siga llegando al hospital Virgen de la Luz, por lo que entraña, ¿no? Restos de autoridades, compañeros de profesión, tanto alcaldes como médicos, personal sanitario, todas las personas que hoy nos hemos dado cita aquí. Sin duda, el acto que acabamos de hacer, la primera piedra, simbólico, pero que me enorgullece que probablemente, en mi condición de alcalde, porque sin duda es un recurso más muy necesario para esta ciudad, pero no solo para la ciudad, sino también para la provincia. Y estamos continuamente hablando de que la ciudad progresará en tanto que progrese la provincia y la provincia progresará en tanto que la ciudad progrese. Por tanto, bienvenida esta infraestructura tan necesaria. Pero también en mi condición de sanitario, para mí es una satisfacción grandísima, querido presidente, el que el hospital sea una realidad. Presidente de Castilla-La Mancha, alcalde de Cuenca, señor obispo de la diócesis de Cuenca, señor delegado del gobierno de España en Cuenca, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de toda la provincia de Cuenca, señoras y señores, amigos y amigas todos, bienvenidos a un momento, yo creo, muy importante para Cuenca, para su capital y su provincia. A un momento esperado, desde hace mucho tiempo, porque hoy, de una manera simbólica, es evidente que las obras de urbanización ya hace tiempo que han empezado, hoy, de manera simbólica, empezamos la construcción de una infraestructura muy demandada por todos los conquerses. Muy demandada, desde luego, por los ciudadanos, que al fin y al cabo son, para los que tenemos responsabilidades institucionales, nuestra última razón de ser y nuestra primera preocupación. Pero, desde luego, también muy demandado por todos y cada uno de los profesionales que trabajan admirablemente en el actual Hospital Virgen de la Luz. Espero, también, que hoy, observando lo bien que van las obras de urbanización y el compromiso de que se termine esta obra que empieza hoy en los 48 meses previsto, espero que definitivamente los escépticos, si es que había alguno, despejen todas sus dudas respecto de que Cuenca va a tener pronto y en los plazos previstos, el hospital moderno y contemporáneo, como decía el vídeo, que necesita y que... Muchas gracias, consejero, querido alcalde de Cuenca, presidente de la Diputación, señor obispo, consejero, autoridades, señoras y señores, amigos y paisanos, toda buena gente de Cuenca, como ha dicho Fernando Lamata, que a su vez es muy buena gente. La verdad es que es impresionante lo que estamos viendo en los vídeos. Ya lo sabíamos quienes teníamos conocimiento de la ambición de este proyecto y de su escala, empezando por la parcela que va a ocupar. Diez hectáreas están dedicadas a contener este magnífico Hospital General Universitario de Cuenca, que va a ser mucho más que un hospital mayor, que un hospital más grande, va a ser también un hospital mucho mejor, mucho más completo. Y es verdad que era una ambición que teníamos todos, pero hay que saber pasar de las musas al teatro. Muchas veces se desean las cosas, se pretenden hacer gestiones, pero si no se resuelven es imposible, porque, como saben, la administración no habla, la administración escribe, y los edificios se tienen que hacer sobre terrenos concretos. Y los proyectos hay que diseñarlos sobre no cualquier parcela, sino sobre la parcela donde finalmente vaya a construirse el edificio en cuestión, y mucho más si es de esta magnitud y de esta envergadura. Por eso, para dejar de discutir si eran galgos o si eran podencos, vino muy bien que el presidente de la Diputación y toda la corporación provincial pusieran a disposición de los ciudadanos de Cuenca, en definitiva, del gobierno de Castilla-La Mancha, la parcela del terminillo, que va a suponer un polo de dinamización muy importante para nuestra ciudad. Empezando por el hospital, estamos hablando de la obra pública más importante en tanto en cuanto edificación que jamás se haya hecho en la historia de nuestra ciudad. En Castilla-La Mancha había enfermedades excesivas, había que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.